Hola Trader, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes. Hoy ampliamos nuestro glosario de Trading y Bolsa con un nuevo vídeo que creo que puede ser de tu interés. Pero antes déjame recordarte que te suscribas al canal, que toques nuestra campanita para todas las notificaciones y así puedas informarte de cada vídeo que subimos, también para que nuestra comunidad cada vez sea más grande. No te quedes a medias, visualiza el vídeo entero. Venga, vamos a ello. Hoy me gustaría hablarte de Gamma Trading y explicarte en qué consiste. Gamma Trading es una medida que evalúa el movimiento del precio que realiza Delta respecto al activo subyacente. Gamma es un indicador de letra griega derivada del Delta, que es la letra que se utiliza para analizar los cambios que se producen en un contrato de opciones cuando varía el precio del activo subyacente sobre el que se ha levantado el acuerdo. La información que aporta Gamma varía en función de los factores que afectan directamente al mercado, como por ejemplo la volatilidad, aunque en sus resultados también influyen aspectos como la fecha de expiración del contrato de opciones que estamos analizando. También mide la aceleración que experimenta Delta en función del movimiento del activo subyacente. ¿Cuáles son los movimientos de Gamma Trading? Los movimientos que realiza el Gamma Trading aportan diferentes tipos de información. Se utiliza la expresión Gamma Alta para las opciones cuando los movimientos de sus precios son volátiles en relación al activo que subyace debajo. Esta situación es muy valorada por los inversores que tienen una gran tolerancia al riesgo, porque cualquier movimiento que realice el precio del activo subyacente aumenta el precio de su opción y esto le puede generar una grandísima recompensa si es un contrato de venta o una pérdida importante si posee un contrato de compra. También se dice que el Gamma Trading está en su punto más alto cuando se trata de una operación Add the Money, que describen contratos de opciones que tienen el mismo precio del ejercicio que el propio mercado subyacente. Mientras que se dice que Gamma llega a su punto más bajo cuando se trata de una operación in the money, que describe el valor del precio de una opción cuando se le compara con el precio de compra o de venta del activo subyacente. Gamma es otra de las letras griegas que se emplean en el trading para clasificar las características del mercado de opciones. Esta corriente ha dado lugar a la creación de conceptos como Gamma Trading y además también de Delta. También se emplean otras letras de origen heleno como Ro o Vega. ¿Conocías este término? Este tipo de nomenclatura te invito a inscribirte a nuestros cursos para comprender cómo funciona el mundo del trading y de la bolsa. Lo más importante es cómo puedes sacarle partido para darle un giro a tus finanzas y tener rentabilidad. Para ver si este mundo es para ti, puedes empezar con nuestro curso gratis que te lo dejo aquí abajo en link la URL para que puedas clicar y entrar inmediatamente y hacer de esta tu primera aproximación a la bolsa. Después estarás preparado para dar el siguiente paso con nuestro curso de trading básico e ir subiendo de nivel con toda la formación que tenemos preparada para ti. Así que sin más, me despido de ti, pero déjame recordarte que te suscribas al canal, que toques la campanita y todas las notificaciones. Y si te ha gustado el osario de términos, por favor déjame un like, machácalo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!